¡Súper! ¡Quinteto! Tal vez casalidad o algo del más allá, pero ahora estás conmigo Y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino Por fin algún lugar, por fin quiero encontrar un amor tan digno Porque el horario vivo, porque el horario es mío Y es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso, lo volvente, bajo de un suspiro Y yo te doy un beso y te guardo mis brazos sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos, te siento tan feliz Porque es tan natural, siento que yo te amo y que me estoy muriendo Por dejarte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena la vida de amor, aunque te encuentres lejos No le imprimas a nada, porque aquí tú y yo, yo soy tu complemento Porque es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso, lo volvente, bajo de un suspiro Y yo te doy un beso y tu marco mis brazos sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos, te siento tan feliz Porque es tan natural, siento que yo te amo y que me estoy muriendo Por dejarte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena la vida de amor, aunque te encuentres lejos No le imprimas a nada, porque aquí tú y yo, yo soy tu complemento Yo te quiero, te quiero, yo te acompañaré A lo desconocido, a lo tan sentido, ahí siempre estaré Porque es tan natural, siento que yo te amo y que me estoy muriendo Por dejarte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena la vida de amor, aunque te encuentres lejos No le imprimas a nada, porque aquí tú y yo, yo soy tu complemento DJ Conejo DJ Raúl Amalia Centromex